del Centro de Experiencias Profesionales Internacionales. Mi nombre es Jessica González y vamos a estar dando inicio a la orientación del día de hoy. Comenzando pues por explicarles a modo general quiénes somos. Nosotros somos el área de la universidad que agrupa lo que son las unidades de Sagrado Careers y Sagrado Internacional. Antes solamente nos conocían por Sagrado Careers, pero ahora unimos estas dos unidades para ofrecer a la comunidad estudiantil todas las oportunidades que tienen que ver con lo que es oportunidad intercultural y las que son las oportunidades de profesionalización que contribuyen al desarrollo profesional y personal de nuestros estudiantes. Cuando trabajamos lo que es el área de profesionalización, nosotros nos enfocamos mayormente en lo que son las competencias que todos los estudiantes deben desarrollar para tener éxito dentro de su industria. Estas son competencias que están mayormente desarrolladas por distintas organizaciones profesionales como es el National Association of Colleges and Employers y otras asociaciones tanto profesionales como estudiantiles. Estas competencias que nosotros buscamos desarrollar en el centro son aquellas también a las que invitamos a las organizaciones y empresas que colaboran con nosotros a promover en las experiencias educativas y profesionales que se les ofrecen a los estudiantes. Estas son todas aquellas que están relacionadas a lo que es la comunicación, la profesionalización, lo que es la tecnología, el pensamiento crítico y la mentalidad global. En el centro nosotros estamos compuestos por un equipo completo de asesores de carreras y asesores en el área de internacionalización. Hoy nos acompaña nuestra directora Cassandra Vega, que es la directora del CEPI. Saludos a todos. Gracias Cassandra por estar acá. Y están varios de los compañeros que los vamos a estar conociendo ahora. Como les mencioné, el equipo está compuesto por todo el componente de internacionalización, que es la compañera Sofía López y Anielo, Alberti, y está con nosotros también hoy Walter Vázquez, quien es asesor de carreras profesionales. Va a estar acompañándome en la presentación de hoy. Está el compañero Daniel Restos Rodríguez, que es el asesor de carreras, pero especializado en lo que es la Escuela de Artes, Diseños e Industrias Creativas. Así que todos los que son estudiantes de esos programas académicos, pues tienen la asesoría directa con el asesor Daniel. Y también está Clara Camacho, que es asesora de carreras también en el área de ciencias, precisamente en el área de ciencias. Y esta servidora, Jessica González, que tiene tanto estudiantes de todas las escuelas como egresados de la universidad. Esto es algo que es importante para nosotros, porque dependiendo de los servicios que ofrezcan las distintas empresas, pues deben estar alineando esa oportunidad, ya cual es lo que es el programa académico que ofrecemos en la universidad. Así que bueno saber que tenemos asesores que están también especializados en algunas de las escuelas y esa es la intención de lo que puede seguir sucediendo en términos de lo que son las asesorías para nuestros estudiantes. En la mañana de hoy vamos a estar trabajando lo que son los servicios y beneficios del Centro de Experiencias Profesionales Internacionales y sobre todo aquellos que les podemos ofrecer a las distintas empresas y organizaciones. Vamos a estar trabajando cómo registrar la organización en la plataforma de oportunidades que se llama Simplicity, para que ustedes puedan tanto registrarla como crear lo que es el perfil de la organización y actualizar los contactos que ustedes tienen dentro de la empresa. Y del mismo modo, cómo crear unas publicaciones de empleo u oportunidades profesionales que estén estratégicamente diseñadas para atraer a los estudiantes que ustedes están buscando. Y a modo general estaremos viendo cuál es la oferta académica de Sagrado porque la intención es que esas empresas u organizaciones que publiquen oportunidades en la plataforma pues publiquen oportunidades que en efecto sirvan a la población de estudiantes que nosotros atendemos. Así que voy a estar dando una introducción general. Me gustaría que todos tengan la oportunidad de ver y luego pueden entrar, pero que puedan ver la página de Sagrado. En esta página es importante para nosotros porque cuando entramos aquí pueden ver a modo general lo que se ofrece en términos de lo que es la oferta académica, pero también aquellos datos valiosos que a nosotros nos gusta destacar. La universidad el semestre pasado cerró con una matrícula de 4.224 estudiantes tendiendo matriculados a más de 4.000 estudiantes en lo que son los programas de educación continua y tenemos una cantidad de egresados que es mayor de 30.000 estudiantes, así que son alumnos de la universidad y tanto los estudiantes activos como egresados a partir del 2017 tienen acceso a la plataforma de asesoría y oportunidades y nosotros les ofrecemos servicios de carrera, así que ellos pueden ver las oportunidades que se publican en la plataforma. Así que eso es muy valioso para nosotros porque como... ¡Ay! Disculpen que esto se me sale de aquí. Como parte de los beneficios que tenemos en Sagrado Careers, pues nosotros, como ya les mencioné, nos encargamos de contribuir al desarrollo profesional de nuestros estudiantes y de los egresados y para eso pues contamos con lo que es la plataforma de oportunidades que se llama Simplicity. Esta plataforma es una plataforma muy robusta que nos permite administrar todo lo que está relacionado a las actividades, eventos y oportunidades profesionales que le podemos ofrecer a los estudiantes. Así que hoy la invitación es a que todas esas empresas que estén interesadas en promover sus oportunidades para nuestros estudiantes entren aquí a la página que ahorita vi que ya Cassandra la puso en el chat, es www.sagrado.edu-patronos. Cuando entran aquí, esto lo vamos a ver más adelante, pero puede entrar a este enlace que dice Registra tu organización y ahí es libre de costo para las empresas que están registradas, pues pueden publicar esas oportunidades. Dentro de los beneficios que nosotros ofrecemos a las empresas, pues ese es uno de los primeros beneficios, es que pueden ustedes publicar las oportunidades tanto de internados como de empleo en esta plataforma electrónica y así nuestros estudiantes pueden solicitarla, sea directamente al correo electrónico que ustedes pongan o si ustedes quieren redirigir a un enlace en línea, también ellos pueden solicitarla de ese modo. También pueden participar de lo que son mesas informativas en espacios comunes de la institución y ahí pueden promover esas oportunidades que ustedes tengan. Nosotros podemos también publicar esas oportunidades en nuestras redes sociales y siempre les invitamos a participar de las ferias de empleo que se llevan a cabo cada semestre académico. Estas se llevan aproximadamente, una se lleva en octubre y en el otro semestre se lleva en marzo y adicional tenemos minis ferias de empleo que las hacemos virtuales y podemos invitarlos también a aquellos que quieran participar. Básicamente en la página, si ustedes entran a nuestra página van a tener toda la información de los recursos dentro de los beneficios hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es la plataforma de Sagrado Careers que como ya les mencioné es una plataforma de búsqueda de oportunidades y que los estudiantes también tienen acceso a distintos recursos para su desarrollo. Uno de sus beneficios es que ellos tienen acceso a ellas 24-7 ya que bajan la aplicación también usualmente suelen tenerla ya en su celular y nuestros estudiantes son muy activos en el uso de la plataforma porque es algo a lo que nosotros le damos bastante seguimiento. Este es a modo de generar ahora vamos a estar viendo cómo ustedes pueden registrarse en la plataforma de Sagrado Careers y cómo publicar las oportunidades. Aquí ya en este enlace ustedes pueden entrar directamente para hacerlo pero esta parte también la pueden hacer desde el inicio de la página. Para esto hoy voy a estar compartiendo esta información mi compañero Walter Vázquez así que voy a dejar de compartir pantalla para cederle a él la palabra. Walter. Walter estás en mute. Ahora sí. Saludos, espero que se encuentren bien. Gracias por decir que sí y participar de esta actividad de esta orientación así que comenzamos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Verdad que sí? Perfecto. Ok. Pues como indicaba la compañera Jessica a través de esta cajita usted al oprimir puede registrar su organización. Lo va a llevar a esta página en donde tiene que escoger por cuál vía va a estar entrando. En el caso de ustedes empresas o aquellos que sean organizaciones sin fines de lucro van a estar entrando por la la opción que dice employer. ¿Verdad? Así que acceden a la plataforma oprimen el botón donde dice employer y eso directamente lo lleva a esta página en la cual van a poder entonces registrar su su empresa. Ahí le pide un username y el password. Ya hay varios de ustedes que tienen ya acceso a la plataforma. Así que conocen cuál es el username y el password que tienen para la misma. Simplemente es entrar de la manera que usualmente entran para que puedan comenzar a publicar esas oportunidades a aquellas personas que todavía aquellas empresas que no lo han hecho. Cuando usted logre entrar a acceder a la plataforma lo va a llevar a esta página que está por acá. Y ahí ya estamos dentro de lo que sería Simplicity. que muy bien indicaba la compañera Jessica. En esta parte lo que queremos enfocarnos para que ustedes puedan irse de manera práctica a utilizar esto luego de que terminemos la orientación es dos cosas. Employer profile donde queremos que usted si todavía hay unas cosas que quiera actualizar de su empresa en la plataforma pues logra hacerlo y la parte donde dice jobs que sería job postings. Vamos a comenzar primero por employer profile. Al entrar aquí si se da cuenta tenemos dos opciones déjenme ponerle zoom perfecto tenemos dos opciones profile information y contacts así que en el perfil la información del perfil usted va a ir ahora vamos a ir viéndola como puede ir actualizando la misma y en el caso de los contactos también tenemos empresas que ya hay algunos empleados que como no están con ustedes pues lo ideal sería que usted pueda actualizar esa parte e incluir los empleados nuevos ¿verdad? aquellas personas aquellos que van a ser los contactos si lo vamos a ver como una empresa lo que es Kedi Services ADECO Apple One que tenemos muchos empleados que van a estar publicando sus oportunidades a través del sistema pues cada uno como tiene un contacto creado se puede identificar quién fue que publicó esa oportunidad a través de ¿verdad? del semestre y eso es lo que queremos que usted pueda lograr también ese efecto así que empezamos con información de perfil tenemos el nombre el overview que aquí lo ideal es que usted pueda incluir la misión y visión de su empresa para que el estudiante conozca acerca de la misma si se da cuenta tiene unos campos donde le requiere tiene un asterisco así que es necesario que incluya esa información en el caso de la industria que puede identificar a qué industria pertenece farmacéutica entre otras opciones que tenemos aquí importante el tipo de organización organización ¿verdad? corporación con fines de lucro sin fines de lucro empresa ¿verdad? ya sea agencia del gobierno cualquiera de esas que usted pueda escoger y marcar bien cuál es la que le corresponde de ahí pasamos a incluir también el número de empleados que tiene en su empresa y el logo de la compañía esta parte del logo va a ser importante ya que le permite al estudiante crear ese awareness el brand awareness ¿verdad? el reconocimiento de la marca así que cada vez que usted publique una oportunidad a través del semestre va a lograr que ese estudiante o aquella persona que se graduó recientemente simplemente al ver su logo puede identificar la mira salió una oportunidad de tal empresa así que es bien importante y incluya en ese logo en estas opciones que tenemos aquí asimismo también tenemos la oportunidad de videos si tiene un video promocional de su compañía lo puede incluir aquí el enlace el enlace del website y de las redes sociales si tienen alguna duda en confianza me pueden dejar saber y por último en esta parte lo que sería actualizar el perfil del empleador tenemos lo que es la ubicación así que esta parte también va a ser importante porque queremos que el estudiante conozca si usted está actualmente en Puerto Rico o si está en Estados Unidos o también tenemos estudiantes que trabajan desde Ponce Mayagüez Moca Morovis diferentes lugares de Puerto Rico que de acuerdo a ello pues también van a ir buscando unas oportunidades más cerca a sus hogares no todos se están hospedando en esta zona así que esa parte va a ser importante que incluyan bien dónde es que está ubicado su empresa la sede principal y le da Save de esta manera ya ha actualizado lo que sería el perfil de la empresa ahora bien entramos en contactos le da hay algunos de ustedes que van a tener ya los contactos registrados pero aquellos que todavía no lo tengan le dan Add New tiene la opción de copiar un contacto que ya esté creado no obstante para evitar confusión probablemente lo mejor sería que usted vaya directo a escribir todo de una vez así que el título del puesto que ocupa el contacto el nombre completo aquí va a ser importante si yo escribo el nombre mío Walter Vázquez Vélez se va a dar cuenta de que en las iniciales incluye Vázquez así que va a ser importante que lo pueda editar para que no salga de la manera correspondiente después pasamos a incluir el email el teléfono que básicamente son los contactos y nuevamente el address y de la safe de esta forma ya estaríamos trabajando como tal lo que sería el perfil de la empresa y los contactos para actualizar lo mismo alguna duda con eso que acabo de explicar o algo que quieran añadir Cassandra Jessica no al momento no solamente que importante que la la marca en caso de ser actualizada exhortamos a las empresas a acceder nuevamente a su perfil para mantener el como bien dijo Walter brand awareness al día igualmente los contactos les exhortamos que puedan acceder al menos una vez al año para actualizar las personas contacto de la empresa perfecto muchas gracias vamos ahora a pasar a una parte que entiendo que va a ser de las más pertinentes para ustedes también importante que sería jobs aquí en jobs aunque tenemos varias opciones job postings tenemos student resume que ahí puede encontrar los resumés que los estudiantes van incluyendo cuando solicitan y también los empleos que están archivados que son aquellos empleos previos que usted probablemente ya había publicado a través del sistema pero aquí el enfoque que queremos en el día de hoy sería job postings ya que sabemos que hay varios de ustedes que aunque tienen su cuenta creada todavía no han logrado publicar esas oportunidades Jessica si Walter si puede darle zoom un poco a esta pantalla para que se pueda ver un poco más grande perfecto gracias esta parte que está aquí job postings vamos entonces a entrar aquí vamos a ir directo a crear un empleo una convocatoria oportunidad this school only puede darle ahí post this school only para que sean las oportunidades aquí directamente con la universidad y entramos acá recuerden entré en job postings y me lleva entonces para esta opción aquí tengo position information vamos a crear ya lo que sería la convocatoria de empleo y tiene una opción para poder traer al ar por decirlo así oportunidades previas que usted anteriormente haya publicado puede hacer eso y aquí nos dice please review and edit your job title when copying a job así que tiene la opción de traerla nuevamente y puede editarla si quiere cambiar el título o hacerlo más llamativo no obstante si la quiere comenzar desde el inicio ¿verdad? vamos directamente a lo que dice position type como pueden como pueden ver tenemos diferentes alternativas aquí usualmente las que van a estar utilizando van a ser internships part time jobs y full time jobs eh tiene también la parte de voluntariado usualmente cuando son internados aunque el internado no esté remunerado como quiera lo incluimos como internado internship en esa opción así que de ahí pasamos directo a esta opción que dice restrict applications usted puede darle restrict applications cuando está buscando unas cualificaciones específicas en esos estudiantes vamos a darle el ejemplo rápido tenemos usted está interesado un estudiante de tercer cuarto año y de hecho abajo va a ver más adelante que tiene la opción de poder incluirlo si está interesado en esos estudiantes específicamente le da restrict applications para que el estudiante de primero y segundo año no pueda aplicar para esa oportunidad porque todavía no cumple con esas cualificaciones que usted busca de no ser así y cualquiera de los estudiantes o una persona que sea ex alumno eh poder aplicar para el mismo pues simplemente incluye no ¿está bien? y pasamos a job title en esta parte algo que quería compartir con ustedes es que en ocasiones nos llaman para para saber que porque el estudiante quizás no ha interactuado mucho con su oportunidad nosotros siempre estamos pendientes de eso pero algo que lo exhortamos es a que busque incluir un nombre ¿verdad? un el nombre de la posición que sea uno que llame la atención y que sea estratégico así que que vaya a la par con lo que sería la descripción del puesto si usted básicamente en la descripción del puesto lo que me está diciendo es que está buscando un social media manager pues entonces la idea es que en ese job title eh me diga social media manager para que ese estudiante pueda identificarlo y decir ah mira yo cualifico para esa oportunidad me interesa así que más o menos por ahí es que va la cosa claramente ustedes muchos de ustedes son reclutadores vienen de la de recursos humanos hacen lo mismo a través de plataformas como Indeed y LinkedIn y demás pero simplemente quería mostrarles esa colaboración porque eso ayuda a que el estudiante esté alerta y por más que buscamos que el estudiante siempre lea la descripción del puesto realmente no siempre es así muchas veces lo primero que hace es leer el título del puesto ¿está bien? así que vamos directo a lo que sería la descripción del puesto ya aquí en la descripción tratar de incluir lo lo más posible en cuanto a las responsabilidades tareas y funciones que espera de ese candidato las cualificaciones y las competencias que desea e información adicional en cuanto a lo que sería la fecha límite que aunque lo puede incluir ahí también abajo tenemos la opción de incluirlo como van a ver ahora ¿Qué? Añadir en esa sección Walter que pudieran en el caso de que sean oportunidades de internado hay internados que son remunerados y otros que no pudiera claramente establecerlo también abajo si es un internado que no es remunerado puede escribir oportunidad de internado no remunerado y así pues queda más que claro para el estudiante que está solicitando la oportunidad que muchos de ellos realmente tienen la intención de participar de los internados como parte de sus experiencias educativas así que sigue siendo una oportunidad muy valiosa para ellos definitivamente Perfecto Gracias Jessica y como pueden ver aquí también tenemos la opción de incluir algunas cosas en VOT en Itálico así que eso permite que usted pueda resaltar aquellas cosas más importantes de la convocatoria Pasamos entonces ya estamos terminando con esta parte Ah perdona Cassandra Walter sí que hubo una pregunta en el chat que deseo aclarar me preguntan si los cursos de práctica también se publican aquí aquellos de ustedes que desean recibir estudiantes que tienen un curso de práctica y eso también les cobija para asuntos de seguro que quieren recibir estudiantes particularmente matriculados en un curso de práctica es importante que en esa descripción que estaba señalando Walter especifiquen que es para estudiantes matriculados en un curso de práctica ya que esto entonces les permitirá al estudiante tener la cubierta de seguro mientras está fungiendo en la organización los cursos de práctica sí requieren una segunda capa de supervisión ya que el profesor puede hacer visitas al espacio de trabajo al igual que va a requerir al supervisor del estudiante le va a requerir una serie de documentos como un acuerdo de supervisión un espacio de trabajo adecuado para el estudiante otras normas que tienen ese tipo de curso y le va a requerir también un proceso de evaluación del estudiante así que si usted lo que está buscando en la publicación de las oportunidades son estudiantes matriculados en cursos de práctica es muy importante que así lo detalle en la descripción del puesto pero nosotros le damos la libertad a que usted pueda publicar tanto voluntariado internados de verano internados del semestre co-ops shadowing cualquier tipo de experiencia profesional para apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes y egresados muchas gracias Casandra continuamos en esta parte básicamente recuerden que estamos trabajando lo que es crear una oportunidad a través del sistema de Simplicity ya hemos visto cómo crear la descripción del puesto ahora pasamos a location hosting date esta parte es importante porque aquí vamos a establecer de qué fecha a qué fecha va a estar la oportunidad disponible para el estudiante y si en el caso de usted usted lo que hizo fue arrastrar una oportunidad que estaba archivada previamente tiene que asegurarse de que cuando arrastre esa oportunidad nueva cambie la fecha porque si fue en el 2021 o 2022 puede ser que se le quede esa fecha ahí por tanto pendiente esta parte para que pueda incluirlo ya sea del momento en el cual se crea o si usted lo que quiere es que la semana que viene abra esta oportunidad pues entonces así lo hace lo puede indicar y ahí attachments aquí pueden incluir cualquier anejo a juntarlo que usted entienda pertinente en ocasiones lo que hacen es que incluyen si tienen algún flyer con los requisitos de la convocatoria lo que hace es que se puede también incluir para que el estudiante pueda pueda verlo y eso le llama la atención esta parte es nueva reciente de compensation lo que estamos buscando es darle visibilidad a la importancia de poder que estas oportunidades para el estudiantado y para aquellas personas recién graduados sean remuneradas aunque claramente sabemos que vamos a estar trabajando con algunas que no lo son si estamos buscando promover que se le paga al estudiante por ese trabajo y por tanto la visibilidad de lo que sería la remuneración aquí pues si usted va a estar pagando el salario fijo o son por hora 15 dólares lo hace indicar from 15 dólares y tú déjame hacerlo para que lo puedan ver lo dejan igual 15 y ahí pues incluye que es por hora si ese fuese el caso de haber una escala salarial entre tanto a tanto pues también lo puede indicar en esta opción Application Instructions ya aquí pasamos directamente a dónde van a estar llegando esos resumen tiene tres opciones puede ser por email el que ustedes incluyan se puede acumular en línea o puede incluir otra opción al usted vamos a dar a decir que usted seleccionó Other ahí entonces le da la opción para incluir URL así que aquellas personas que estén trabajando con el sistema de ADP y ahí estén todas las oportunidades de empleo que tienen activa actualmente pues simplemente lo que tienen que hacer es incluir el enlace directo de dónde puede la persona solicitar para la oportunidad o si no quiere hacerlo de esta manera y lo que quiere hacer es que le envíen el resumen directamente a su correo electrónico al email incluye la opción de email e incluye el correo electrónico que usted desee compartirle al estudiante para los resumen si tienen dudas con eso estamos a la orden ustedes nos escriben y estamos para ayudarlo Automatic Application Package Generation aquí marcamos que sí la idea es que usted pueda marcar que sí para que le llegue el packet completo de las personas que apliquen que soliciten para la oportunidad y por último si tiene algún otro documento que desee que la persona incluya la persona que esté solicitando Cover Letter lo puede indicar en esta parte de acá así como instrucciones que pueda que quiera incluir ya lo último serían las cualificaciones de las que hablábamos ahorita aquí el estudiante usted puede incluir Class Level Desired Majors Degree Level si quiere que la oportunidad esté abierta para los estudiantes de primero y segundo año lo puede seleccionar de esa forma aquí también tiene la opción para ver las áreas de estudio específicas así que si está buscando alguien que sea del área de diseño gráfico simplemente lo selecciona en esta parte y ahí proceden a hacerlo dudas preguntas con eso ya después lo último sería darle Submit y ya has creado tu Jock Post así que entiendo que es bien similar a como ustedes trabajan lo que serían LinkedIn Indeed y nada algo que quiera añadir Cassandra Jessica yo quería añadir en esa sección de los de qualifications que si usted no tiene ninguna preferencia en términos de año de estudio porque es una oportunidad que está abierta para cualquier persona pues no tiene que marcar nada sencillamente la deja en blanco y un poquito más arriba Walter si puede subir un poco ahí dice Display Contact Information for Students to Students eso es chévere marcarlo si puedes marcarlo un momentito porque ya hay el sistema ALA la información de la organización y el estudiante ya tiene una información de contacto en la que pudiera comunicarse en caso de ser necesario muchas gracias vamos entonces ahora a pasar si no hay dudas que como quiera las podemos contestar al final vamos a pasar directo a la presentación saludos hola tengo una una pregunta y abrir micrófono no sé si eso está correcto en la información del patrón ¿es obligatorio incluir un número de teléfono? no usted es obligatorio sí perdón Walter sí lo es sí es un requisito necesitamos contactar a la compañía mediante correo electrónico o teléfono es muy importante también que nosotros revisamos a las empresas en el departamento de estado que si el nombre de la empresa a lo mejor no conocemos verdad no lo podemos detectar como está registrado pues entonces vamos probablemente a estar llamando a la compañía igual personas que hubo una pregunta de esto en el chat personas que a lo mejor fungen como DBA también puede que pidamos algún tipo de documentación adicional ok me parece excelente pero en cuestión de la convocatoria para estudiantes etcétera no entiendo que no se debe no va a tener acceso necesariamente al número de teléfono es correcto Andrea solamente para propósito de nosotros como administradores poder contactarle a usted igual verdad no puedo prometer esto pero a veces nosotros también fungimos un poco como Headhunters y tenemos esta persona que es perfecta para su posición queremos llamarle para a lo mejor extenderle ese resumen o ese perfil y poder tener una conversación ya tras bastidores con ustedes de nosotros presentarles un potencial candidato para propósitos de donde el estudiante entonces ve la información de la empresa usted puede escoger si quiere que el estudiante lo vea o si prefiere que eso sea privado en caso de que usted no lo quiere compartir simplemente no me pulsa ese botón ah pues no me parece excelente muchas gracias a la orden siempre y me gustaría añadir a eso que el caso te acaba de mencionar y Walter si lo puedes compartir mejor todavía que cuando usted marca ahí ese contact information esa parte usted la puede editar o quizás si sería bueno que usted si deje el nombre de la persona pudiera dejar el nombre de la persona a contacto o el nombre de la empresa el correo electrónico y la página web y puede editar eliminar el número de teléfono si no quiere que lo estén llamando así que si se quedaría la información para nosotros dentro de la plataforma pero no publicada para el estudiante usted puede editar cualquiera de esas partes perfecto bueno pues pasamos ahora gracias por la pregunta Andrea pasamos ahora a lo que sería la otra parte de la agenda ahora vamos a pasar a oferta académica que Jessica va a estar explicándonos acerca de la oferta académica déjenme abrirlo aquí no se escucha Jessica gracias pues como les mencionaba al principio lo ideal verdad es que las oportunidades que ustedes publiquen sean oportunidades que respondan a la oferta académica que nosotros ofrecemos en Sagrado porque es una oportunidad que le estamos dando a nuestros estudiantes y egresados así que a modo general nosotros contamos con la escuela de comunicación que ofrece bachillerato en comunicaciones nosotros les vamos a compartir luego también esta presentación que tiene todos los enlaces y lo que es la oferta académica también la pueden encontrar en línea pero todo lo que son y de hecho cuando no sé si se fijaron cuando Walter abrió en las oportunidades que les salen los majors ahí esos son los majors que nosotros ofrecemos así que esa lista está bastante alineada a lo que es nuestra oferta hay oportunidades dentro del área de comunicaciones comunicación interdisciplinaria periodismo producción audiovisual y cine por ejemplo lo que son estudios internacionales y comunicación global se ofrecen bachilleratos en ciencias de cómputos y tecnologías digitales tenemos también lo que es la escuela de salud y ciencias que ofrece todo un componente dentro de lo que es enfermería tanto en grado asociado como en bachillerato y hay bachilleratos en ciencias también en el área de biología química ciencias del ejercicio ciencias biomédicas entre otros lo que es psicología y trabajo social también es parte de lo que es la escuela de salud y ciencias el departamento de administración de empresas incluye lo que es el bachillerato en administración de empresas en general y hay especialidades en contabilidad desarrollo empresarial gestión de negocio y mercadeo así que las oportunidades que ustedes pueden estar buscando pueden ser tanto para empleos part time full time internado entre otros específicamente considerando que tengan estudiantes en esta área la escuela de artes diseño e industrias creativas es la que se encarga de todo lo que es el componente de artes en la universidad lo que son artes visuales danza teatro turismo gerencia de moda también se trabaja lo que es el diseño gráfico música escritura creativa negocios del arte entre otros y hay un componente también en lo que es el área de animación visualización e interactividad lo que es fotografía etcétera y tenemos una unidad de educación general que trabaja lo que es el componente de educación estudios multidisciplinarios y lo que es teología y liderazgo para la acción social que también tenemos muchas organizaciones que trabajan en esta línea de lo que es la acción social que para nosotros es muy importante así que hay un sinnúmero de concentraciones menores también nuestros estudiantes tienen la oportunidad de combinar independientemente de su bachillerato ellos pueden combinar cualquiera de estas otras concentraciones nosotros les vamos a estar enviando toda esta información para que ustedes la tengan pero es importante pues que la tengan en consideración a modo general a la hora de publicarlas así que si hay alguna otra duda o pregunta hasta ahora sí Jessica yo quería tomar esta oportunidad para aclarar una de las preguntas que surgen en el chat sobre los cursos que requieren práctica al momento bachillerato que exigen prácticas rotaciones al momento de grado de otorgar el grado podemos mencionar una verdad unos bachilleratos muy específicos como lo es educación trabajo social y las rotaciones de enfermería ahora bien muchas veces estudiantes que cumplen con unos promedios sobresalientes casi siempre empezando en 3.50 o más tienen la oportunidad de matricularse en un curso en su último semestre de su último año académico que es un curso de práctica esto es así para estudiantes de la escuela de comunicación Ferrer Rangel al igual que en nuestra nueva escuela de industrias creativas también tenemos un curso especializado que es el CRE C-R-E 390 que también es un curso de práctica y en la tarde de hoy nos acompaña Daniel Resto que es un gran contacto para aquellos de ustedes que deseen estudiantes de las industrias creativas pues él sería la persona de contacto y quien apoya toda la gestión de ese curso así que si están buscando muy particularmente una disciplina dentro de las que especifica Jessica le podemos entonces comentar cuántos estudiantes particularmente ahora durante el periodo de verano y en enero cuántos estudiantes aproximadamente tenemos matriculados en ese curso de práctica y nosotros poder hacerle llegar tanto al estudiante como a la facultad que su empresa está disponible para entonces recibir al estudiante practicante así que cualquiera de ustedes que esté buscando estudiantes puramente practicantes es importante que lo detallen en su descripción del puesto porque eso nos permite a nosotros hacer un esfuerzo con la facultad asignada al curso al igual que con los estudiantes asignados al curso perfecto así que a modo de repaso que es lo que hemos estado haciendo en el día de hoy crear un perfil de la empresa u organización en Simplicity actualizar los contactos en la plataforma y publicar las oportunidades profesionales en la sección de job postings y esto es bien importante nuestra invitación mayores a que ustedes como organización puedan actualizar sus contactos el perfil de su empresa pero sobre todo que puedan administrar esas oportunidades que publican o sea usted puede publicarlas editarlas en caso de ser necesario y es muy valioso también que si ya usted ha verdad ha ocupado ese puesto porque ya consiguió la persona que estaba buscando puede regresar a la plataforma y cerrarla si es que la dejo abierta por mucho tiempo cierra la convocatoria para que nos siga recibiendo los resumes pero nuestra invitación es que sea una forma en que ustedes mismos puedan manejarla nosotros estamos aquí para apoyarles pero ustedes tienen esto es un servicio gratuito todavía así que es un beneficio que tienen las empresas que están participando pero que sepan que pueden ustedes mismos ir publicando esas oportunidades que tienen Sandra ¿quieres compartir lo de la feria de empleos? Claro que sí todos los años nosotros celebramos bueno todos los semestres celebramos nuestra feria de empleo al igual que los meses donde tenemos estudiantes en el campus también celebramos una mini feria de empleo mensualmente pero en esta ocasión los queremos invitar a aquellos de ustedes que tengan posiciones grandes para estar reclutando o muchas convocatorias es lo correcto muchas convocatorias disponibles el 18 de octubre vamos a tener nuestra feria de empleo aquellos de ustedes que estén interesados también nos pueden escribir para tenerlos en la lista de empresas interesadas y les vamos a estar compartiendo toda la información sobre la misma usualmente es en nuestra biblioteca es un espacio cerrado con aire acondicionado se les provee una mesa rectangular con sillas y unos entremeses para el evento al igual que todas las empresas y los estudiantes pueden obtener su foto profesional para cuentas como LinkedIn así que por favor se paran la fecha 18 de octubre aquellos de ustedes que les interesa participar de nuestra feria de empleo los que prefieren una mesa informativa durante el semestre es muy sencillo con dos semanas de anticipación nos pueden hacer llegar esa información y con mucho gusto les colocaremos una mesa informativa donde puede hablar sobre proveer información sobre su compañía con nuestros estudiantes en un espacio cercano a la cafetería y al centro de estudiantes y eso le permite promocionar a su empresa para nuestro estudiantado me hicieron una pregunta sobre si cuando nosotros publicamos una oportunidad si la empresa puede contactar directamente a la persona la respuesta es que sí funcionamos como una red de publicación de oportunidades así que usted va a recibir directamente los resumés de los estudiantes o los egresados importante que tenemos estudiantes a nivel de bachillerato y de maestría usted recibiría directamente ese resumé y si interesa llamar al candidato para entrevista ya entonces eso es un proceso que corre la empresa o la organización muchas gracias así que llegamos a la parte de preguntas y dudas aquellos que tengan dudas o preguntas estamos a la orden déjenme pasar a los contactos nos pueden escribir a través de el correo de careers que usualmente se utiliza y ahí están los números con las respectivas extensiones de los de los asesores agradecidos por la oportunidad gracias por decir que sí estar presente en el día de hoy y aquí a la orden siempre para todo lo que vaya a necesitar en el proceso